Mariana Y la sabe respetar En el destino tirano Sin poderse remediar Era un 20 de febrero Que hace el año de casados Salieron en una troca Los dos muy enamorados Sin saber que a José Luis Lo mataran los soldados José Luis era muy bueno Nunca tuvo ni un rival Pero al cruzar un revés Lo creyeron criminal Y cuando le dio a la troca Le pegaron hoy cabal Mariana lo vio muriendo Y a Diosito le imploraba Que librara José Luis Porque mucho lo adoraba Pero a su pueblo querido En un ataúr no lo llevaba El año del 99 Fue un febrero señalado Muy cerca de Colocla De un talisco tan tentado En el patio de aquel pueblo José Luis fue sepultado José Luis fue sepultado Una mujer muy bonita Lleva flores al panteón Con su tristeza Con su tristeza en el rostro Ella sabe su razón Junta de los militares Por su cruel maldita acción No, no, no Más maldita acción Que abusó Gracias.